La ex Hacienda de Santa Agüeda, cuyo origen se remonta al Porfiriato, en el municipio de Nativitas, Tlaxcala, que se dedicaba a la cría del ganado lechero y la agricultura, hace siete años se convirtió en un hermoso pueblito mágico, Valkirico, llevándonos a un viaje a la antigua Toscana, Italia, sin salir de México. La idea de crear un lugar así se le ocurrió a uno de los accionistas del complejo mientras viajaba por la campiña italiana. La idea era combinar lo mejor de dos mundos, la tranquilidad de un pueblo pequeño y las comodidades de las urbes. La Toscana, una de las 20 regiones que conforman la República Italiana, es conocida a nivel mundial por sus monumentos y obra de arte que quieren reflejarse en el mundo mexicano. México, no me dejas de sorprender, no me dejas de sorprender. Si ustedes no me creen, miren, aquí estoy en Italia. Bueno, desde chiquita me metieron en una escuela alemana. La verdad, aquí hay muchos alemanes, más que estadounidenses. Así que les voy a empezar a mostrar cómo lucen estas calles para que se enamoren y se animen sí o sí a venir a la Toscana mexicana. Si ya están aquí, pues aprovechen y pidan su deseo en el árbol de los deseos. Aquí pueden dejar a los niños mientras se relajan un poquito y se toman alguito. Así que saludcita por ustedes. Vamos a probar esto. ¡Qué bom, mijos y mijas! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les saludo desde Puebla, la ciudad de Los Ángeles. Les cuento que en estos momentos estoy en la terraza de la casa de la familia mexicana, mi familia mexicana, en donde nos estamos quedando y que nos están acompañando a hacer un recorrido por aquí, por los lares. Oigan, qué bonita vista tienen ellos desde aquí. Y es que yo no sé si ustedes alcanzan a oír, pero aquí atrás está el famoso volcán Popocatépetl. Creo que así se pronuncia. O se dice Popocatépetl. Creo que sonó mejor la segunda vez. Es que la gente y los nombres son complicados. Pero bueno, ya les hemos hablado un poquito de esta leyenda en mi otro video que dice en Cholula, de esta historia de amor, cual Romeo y Julieta, pero al estilo mexicano. Así como la ciudad que vamos ir a conocer hoy. Este es un lugar muy bonito, muy emblemático, porque también será la Europa al estilo mexicano, valquirico. Allá vamos a conocerlo. Así que yo estoy aquí con mi pinta súper europea. Sí, claro, ¿cómo no? Mentiras. Hay que aprovechar los colores, el arte y todo lo que tenemos aquí en México, que es tan bonito y tan lleno de tanta artesanía y de tanto talento de las personas que hacen esta ropa. Así que sin más, pues hagámosle, mijos. Vamos, acompáñenme a poder conocer este lugar hermoso aquí en Puebla, que estamos a dos horas de la Ciudad de México, pero Valquirico queda a 20 minutitos de Puebla, así que hagámosle. Nos fuimos. Queridos y queridas, ya nos encontramos aquí en Valquirico y ustedes se estarán preguntando qué significa la palabra Valquirico. Pues déjenme dividírsela en dos. Val, que significa Valle y Quirico, que es el nombre de un santo que en realidad de forma extendida significaría San Quirico. Así que esto traduce Valle de San Quirico, pero para hacerlo de una manera más corta simplemente es así, Valquirico. Y bueno, desde que uno llega indiscutiblemente se da cuenta de la arquitectura única que hay en este lugar. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué actividades hay para hacer la primera? La número uno, tomarse muchas fotos. La número dos, pueden ir a comer alguito, hay bares, hay también actividades como tiro al arco, también vi por ahí otra actividad de batear, restaurantes, tomarse un vinito, ir a galerías, ir a tiendas. También pueden alquilar el carruaje para tener un tour más relajado en donde estén sentaditos. Y bueno, la verdad es que es un lugar muy bonito. Se me había olvidado contarles que hace parte exactamente del estado de Tlaxcala, el estado más pequeño de aquí de México. Y eso me recuerda cuando en alguna ocasión vi un video sobre Tlaxcala y alguien por ahí me hizo una broma, la famosa bromita de, ¿cómo así Alexa si Tlaxcala no existe? Y yo de verdad me fui a buscar si Tlaxcala existía o no. Y me di cuenta de que sí existía, pero que era una famosa broma que le hacen a la gente porque es un estado muy pequeño. Esta cosa es real hijo. Algunos dicen que Tlaxcala fue fundamental en la independencia de México. Otros por el contrario dicen que fueron los que ayudaron a que los mexicas traicionaran a su pueblo mexicano y que pues se alzaran en armas. Entonces ya uno no sabe qué pensar en esta ocasión. Pero vean, si ven por ejemplo acá el chico les está dando un pequeño tour a la familia y mientras él los va llevando les va explicando. ¡Qué buen servicio! Wow, miren, yo les voy a decir una cosa a ustedes. Yo no conozco Europa, pero esto está lindísimo. O sea, bueno, obviamente uno tiene como una idea más o menos de cómo se ve Europa por las fotos, por los videos. Y la verdad es que eso está lindísimo. Pequeña o lindropa. Y saben que es lo menos curioso y que no hay que alinear también. Había un grupo de inmobiliarias dando información a la gente que quiera comprar propiedad. O sea, eso no solamente es una zona turística, sino es una zona en donde vive gente. ¿Será que nos compramos una propiedadcita por aquí? Para venir de vacaciones nada más, ustedes díganmelo. Y se pueden empezar a dar cuenta de todos los restaurantes y de toda la zona. ¡Wow! Sin duda alguna, tremendo plan. Tremendo plan dominguero. Y es que justamente el día en el que venimos y que vengo aquí con mi familia mexicana que me están acompañando, es domingo. Entonces se imaginarán ustedes la cantidad de gente y el movimiento tan grande que hay. Así que les voy a empezar a mostrar cómo lucen estas calles para que se enamoren y se animen sí o sí a venir a la Toscana mexicana, el pueblo europeo, aquí mismo en México, señores. Digo, bésame, bésame mucho. De los lugares más famosos también está este del mural. Bésame, bésame mucho. Entonces es, obviamente, imperdible que vengan y se tomen la foto. Y el sol ya se vino con todo. Oigan, les quiero presentar aquí a mi prima mexicana. Hola, Maripaz, ¿cómo estás? Hola, bien. Estábamos viendo aquí que en este lugar, obviamente, hay mucha influencia europea, italiana, pero, Maripaz, vives aquí en Puebla, ¿verdad? Entonces ella nos quiere contar una curiosidad también de la influencia que tienen los alemanes. Cuéntame cómo es eso. Pues, bueno, desde chiquita me metieron en escuela alemana. La verdad, aquí hay muchos alemanes, más que estadounidenses. A veces no entiendo porque nos dicen más de, ah, no, pues aprende más el inglés y esto, pero pues nos traen más alemanes. Pues está padre, está padre. Pues sí. Está bien. O sea, que te enseñan más alemán en la escuela que inglés. Bueno, en la que ahorita estoy, no. Pero... ¿Te enseñan más inglés? Ahorita en la que estoy, pues ni tanto, ni mucho inglés, porque están como un poco bajos. Pero en la escuela, en la Unwalt, en la que yo iba, pues sí. Mucho alemán. A ver, dinos una frasecita en alemán. Hallo, guten Morgen, mein Name ist Maripaz. Uh, se parece un poquito por ahí al inglés. Un poquito, ¿verdad? Tiene como una influencia. Hallo, hallo. Kat, gato, katse. ¿Y qué opinas aquí de Valkirico? ¿Qué tal está el lugar? Pues está muy padre, está, pues muy rústico, es muy bonito, me gusta mucho. ¿Verdad? Como que se puede venir aquí de todas las edades, todas las familias, hacer diferentes planes. Sí, la verdad, sí. Muchos restaurantes, mucho que ver. Pues vamos a seguir el recorrido. ¿Va? Vamos. 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 que pueden escribir, su deseo puede ser de amor, de prosperidad, de familia, de abundancia y aprovechenlo. Maripaz ya se compró su helado, ¿qué tal está? Está delicioso, es de mamey. ¿De mamey? De mamey, sí. Eso suena muy tradicional. ¿Cuánto te costó? Uy. Uy. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Hablemos de los precios. Es que muy bonito el lugar. Es la experiencia, ¿no? Es la experiencia. Tienen que tomarlo de esa manera. Sí, pero también muy caro. Sí, cinco pesos una bolita. Sesenta y cinco pesos, es que como cuatro dólares medio. Ajá. Una bolita, sí. O sea, es el lugar. El lugar que es turístico, pero bueno, ni modo. La experiencia. Se acuerdan que al comienzo les dije que aquí vendían propiedades, pues justamente asimismo. y al lado de allá está la zona de las propiedades privadas, así que bueno, pues ya saben, si se les antoja comprarse algo por acá, también lo pueden hacer. Necesitamos ahorrar un poco más, todavía no nos alcanza, pero ustedes no se preocupen, mijos, que para eso aquí podemos trabajar fuertemente y se consigue. A eso se le llama estrategia. Y también si tienen su carro eléctrico, aquí están las estaciones, mírenlas, para que los carguen. A ver, aquí pueden alquilar los carricoches si lo desean o también pueden hacer otras actividades como el carrusel para niños y adultos. No, espere señora, espere. Dos, dos. Son bien lindos los niños, ¿no? No son duros. Dos, tres, va, ya. Todos los trajeron, tu destapada para el espectáculo, todos más de 50 personas, y 39 pesos, un pagar. Un hijo, de verdad, si no traes dinero, para la próxima ven con alguien que traiga. Gracias, buen tarde, mi nombre es Camilo Rado. ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¿Ustedes habían visto un lugar turístico que aparte de brindarle todas las atracciones a la familia tuviera guardería? Pues mijos, aquí está la guardería, aquí pueden dejar a los niños mientras se relajan un poquito y se toman alguito, así que pues los que están ahí se ven felices, hay parquecito, ahí están las señoras niñeras encargadas, así que vean el dato curioso, interesante para que lo aprovechen. Otra de las actividades que pueden hacer es el escape room, esos famosos cuartos donde hay diferentes pistas para que la familia las adivine y así puedan encontrar la salida. Este se llama Minuto 59 Escape Room, así que, miren ustedes, ¡ay! y ahí también un lugar donde se pueden tomar fotos profesionales como unas princesas. Es una actividad también extra que pueden hacer con sus hijas, de tomarse las fotos acá vestidas como princesitas y pues, inclusive ahí se están haciendo una con su violíncito, con otros instrumentos y bueno pues, ¡muy bonito! Y así en las diferentes calles van a ir encontrando distintos cantantes, miren por ejemplo, este cantante está subido en el balconcito, se me hace un ambiente muy bonito porque ameniza muchísimo el rato, así que ahí disfruten de la buena música. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, y qué mejor manera de terminar este video aquí en Valkirico, que con este aperitivo italiano se llama Aperol y está a base de un extracto de cítricos, es decir, un extracto de naranja en este caso. Yo la verdad sí tengo una amiga italiana que ya me había contado y que, bueno, pues los aperitivos así cítricos son muy famosos en Italia, así que salud chicas por ustedes, vamos a probar esto. Sí, está muy refrescante, está muy rico, así un tosito. A mí la verdad me ha encantado la experiencia, es un lugar muy bonito, está full, repleto de gente y hay de todo tipo de actividades, sin duda alguna les va a encantar. Así que espero que les haya gustado este video y que hayan disfrutado de este recorrido. Así como yo lo hice, recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, quédense muy pendientes de todos los videos que estoy haciendo aquí de contenido propio en México. Recuerden que los espero en todas mis redes sociales, estoy de la misma forma, de como Alexa, no pescola. Nos vemos en un próximo video, mi hija, salgan a bien. ¡Suscríbete al canal!